Salvador, Salvador Yo a ti me entrego, obedezco solo a ti Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti Mis flaquezas, mis pecados, todo entrego a ti Oh, que gozo encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma da A su causa me consagro Y su amor, mi amor será Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti Mis flaquezas, mis pecados, todo entrego a ti Todo entrego a ti Oh, todo entrego a ti Oh, todo entrego a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo entrego a ti Todo entrego a ti Yo me entrego a ti Todo entrego a ti Onde ondego a ti Gracias.